Hola a todos como están? Soy Jerica y hoy les traigo esta rica gelatina que es de yogur con gelatina de uva Solamente con dos ingredientes y lo que vamos a ocupar es medio litro de yogur natural Yo estoy ocupando de este que no es el líquido que es el que está más espeso Aquí tengo dos gelatinas de estas de gelatina de gari de 120 gramos Y cada una está preparada con dos tazas de agua Una ya la tengo muy cuajada y la otra está en líquido Y lo primero que voy a hacer es que voy a empezar a retirar desde las orillas Para que se pueda desmoldar la gelatina y poderla partir en cuadritos Aquí la sigo despegando Ya aquí tengo un plato el cual está humedecido Esto nos va a ayudar a que cuando caiga la gelatina la podamos mover si es que no cayó centrada Aquí ya está la gelatina entonces le voy a partir en cuadritos Los cuadros son del tamaño que ustedes elijan, que ustedes deseen No tienen que ser perfectos pero si se tienen que ver los cuadritos Aquí ya los tengo y ahora los vamos a reservar Mientras tanto en otro molde lo que voy a hacer es poner el medio litro de yogur natural Y le voy a vaciar aquí las dos tazas de agua que tengo con la gelatina de uva Y le voy a remover muy bien hasta integrar todos los ingredientes perfectamente Aquí ya vemos que se empieza a mezclar y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a reservar Y voy a ir por mi molde que yo ya lo tengo en el refrigerador Yo ya le unté aceite en toda su área para que nos ayude a desmoldar a la hora que ya esté la gelatina Le voy a poner los cubitos de gelatina Voy a guardar unos poquitos para adornar al final Y ahora le voy a vaciar toda la gelatina Este molde es de litro y medio Y ahora lo que voy a hacer es llevarlo a refrigerar toda la noche Aquí ya la tengo refrigerada Ahora lo que voy a hacer es mostrarle como la desmoldo con la mano humedecida Le voy haciendo así de esta manera para que le vaya entrando aire a la gelatina Y de nuevo aquí tengo este plato que el cual tiene agua Para que nos ayude a centrar la gelatina Aquí no cayó la gelatina Lo que hice fue introducir un poquito el dedo en una parte para que fuera tomando aire Y de esa forma pudiera caer Y aquí ya cayó Y aquí está al final el resultado de la gelatina Miren aquí está Y ahora la voy a adornar con los cubitos de gelatina que guardé Y miren aquí está la gelatina Queda muy bonita, muy rica El sabor del yogur que le da a la gelatina es muy rico Ahorita la vamos a partir Bueno esta es la gelatina Espero que les guste La preparen y me compartan sus creaciones en cualquiera de mis redes sociales Hola a todos como están Soy Erika y vamos a preparar una rica gelatina con dos ingredientes Y lo que vamos a ocupar aquí Tengo dos tazas de agua caliente Las tazas son medidoras Tengo este sobre de gelatina de 120 gramos de sabor limón Puede valer el gramaje Pero la consistencia y lo importante es que sea para un litro de agua También tengo este otro sobre que también es lo mismo que este anterior de 120 gramos El cual yo ya preparé en tres tazas de agua caliente Y lo puse aquí para que se cuajara Y aquí tenemos nuestro ingrediente estrella que es una leche condensada o la lechera según ustedes la conozcan Y lo que vamos a hacer es empezar a cortar en cuadritos esta gelatina Le vamos a empezar a despegar de las orillas Yo ya lo hice Lo despego de las orillas Si no podemos solamente con la mano le pasamos con un cuchillo O con algo delgadito Ahí está Y ahora lo que también tengo es este plato que ya lo tengo previamente humedecido Esto nos ayudará a que pueda desmoldar la gelatina Y cuando caiga Se pueda mover Como estamos viendo en este momento Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer es que con un cuchillo que ya lo tenemos humedecido Vamos a empezar a hacer cuadros, cubos Del tamaño que ustedes quieran Eso no importa Vamos por nuestro molde que ya tenemos en el refrigerador Ahora en las dos tazas de agua que tengo aquí caliente Voy a vaciar la gelatina Le vamos a remover muy bien Para que se diluya perfectamente la gelatina Ya que está totalmente disuelta la gelatina Ahora lo que voy a hacer es le voy a agregar una taza de agua fría De hecho se le estaba haciendo hielo Y le vamos a volver a remover Esto nos va a ayudar a que la gelatina se enfríe más pronto Ahora que ya está tibia Lo que voy a hacer es agregarle la leche condensada Aquí va a ser a su gusto Yo voy a procurar agregarle para que llegue a esta raya Que es aproximadamente 900 mililitros Ahí está Si no les gusta tan dulce Agreguen Agreguen más gelatina Y menos leche Ahí está Sobró un poquito Pero pues que tal si la aprovechamos mejor aquí Y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos Vamos a traer nuestro molde del refrigerador Aquí está Yo ya la tengo untado con aceite de cocina Agarré una servilleta y le unté aceite Y lo pasé por toda el área de la gelatina Del molde Ahora vamos a ir poniendo los cuadritos Poco a poquito Para que se vayan distribuyendo Y vamos a agregarle gelatina Vamos a ir intercalando gelatina de agua con la gelatina de leche Así hasta terminar con toda la gelatina Dejarla de 4 a 6 horas en el refrigerador Y de preferencia toda la noche Para que esto haga que cuaje mejor También estoy dejando aquí unos cubos Para el adorno al final ya cuando esté Y esta es la terminación Espero que les haya gustado Y la preparen Hola a todos ¿Cómo están? Soy Erika y espero que estén muy bien Hoy les traigo esta rica sugerencia de gelatina Con dos ingredientes para mesa de postres Aquí tengo dos sobres de gelatina Las cuales preparé con dos tazas de agua caliente cada una Esta ya la tengo líquida Y esta ya la partí en cuadritos Y también tengo una lata de leche clavel O leche evaporada De 360 gramos Esta yo ya la tengo en el refrigerador Desde hace dos horas En la parte más fría Que es el congelador En el congelador no se va a hacer dura Simplemente se va a poner mucho más fría Solamente con dos horas También vamos a ocupar estos vasos Que son de aproximadamente De un cuarto de litro O de 250 mililitros Aquí tengo la lata de leche evaporada Y lo que voy a hacer es que en la batidora Por un aproximado de dos minutos Eso sería lo ideal para que nos quedara más líquida Yo la potencia la puse alta en mi batidora Esta es una batidora de hasta 12 velocidades Yo la puse en la 9 Que es para batir crema o nata para batir Y aquí fue donde yo la empecé a dejar batir Fueron dos minutos Máximo déjenla tres Ya que la vean que esponjó Porque eso es lo que queremos Que esponje y que doble su volumen Le vamos a vaciar en forma de hilo La gelatina que ya tenemos totalmente fría Y nada más la vamos a incorporar muy bien A la leche evaporada Ya que la tengamos lista La vamos a vaciar en los vasitos De una forma que podamos Ponerle también los cuadritos de la gelatina Aquí como ven ya está totalmente incluido Ahora con una cuchara me estoy ayudando Para vaciarle a los vasitos Debemos de hacerlo rápido Porque pues la gelatina empieza a endurecerse Dado que la leche evaporada ya estaba fría Si ustedes llegan a ver que está muy dura Que empieza a solidificarse Simplemente le revuelven con una cuchara O con lo que tengan a la mano Y así vamos llenando los vasitos Y poniendo en la parte de arriba La gelatina para que le de otra vista Aquí también hubo una Donde yo le puse abajo cuadritos En medio la gelatina Y arriba más cuadritos Pero entonces ya no me iba a alcanzar Para todos los demás Y los llevamos a refrigerar Por unos 10-15 minutos Y ya va a estar esta gelatina Miren aquí está Esta es la terminación Espero que les haya gustado Y la preparen No olviden suscribirse Darle like y comentar Y darle click a la campanita Para que les lleguen las notificaciones De cuando suba algún video Nos vemos hasta la próxima Que estén muy bien Adiós